De regreso en el Despertador de este miércoles 27 de mayo, es el momento de conversar con el delegado del Partido de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo. Qué bueno que puede conversar con nosotros porque hay muchas inquietudes de política electoral en estos momentos que deben ser respondidas. Ya fueron en la semana respondidas por el PLD, por el PRM, ahora toca el turno a ustedes. Buenos días Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Buenos días don Andrés, buenos días Rosa y buenos días a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de este importante programa y orientador de la mañana en todos los mexicanos. Bueno, vivimos en una lluvia de ideas y de encuestas y de propuestas y de modificaciones. Bueno, ayer no más hubo una serie de disposiciones de la Junta Central Electoral que han impactado, entre ellos lo relativo al Código Sanitario, que va a requerir la viabilización, la realización de las elecciones. ¿Tú tendrías algo que decir en relación con este Código Sanitario y con la, ya parece que la definitiva decisión de armar toda la logística para las elecciones en el exterior? Sí, muy bien, el día de ayer finalmente la Junta aprobó el protocolo sanitario para elecciones en tiempos de COVID-19. Un protocolo que dicho sea de paso, nosotros como fuerza del pueblo sometimos desde hace ya un buen tiempo nuestra propuesta muy completa con el Código Sanitario y consultada con todos los organismos sanitarios, de tanto la República Dominicana, como los organismos sanitarios, respecto a los protocolos a seguir en este tipo de ventas. Así también las recomendaciones del IFES, que temprano, desde hace varios meses, colgó en su página y publicó una serie de retornos que fueron consideradas por nosotros, así como también la consulta a diferentes organismos de la sociedad civil que pagan con el tema, incluida la Comisión de Alto Nivel, los requerimientos de la Comisión de Alto Nivel que se ha creado para estos giles de manejo de esta pandemia. Nosotros en el día de hoy, para precisamente fortalecer esa resolución, la 53 de 2020, que es la que aprueba el protocolo para el COVID-19 en medio de estas votaciones, estamos en la mañana de hoy, vamos a depositar una instancia adictiva, es decir, una instancia para, pues, recomendar o observarle a la Junta Central Electoral a su pleno varios puntos importantes que no fueron tomados en cuenta en la propuesta que nosotros originalmente hicimos, los partidos políticos, y que en definitiva están orientados a garantizar una mayor seguridad sanitaria para los ciudadanos que vamos a acudir el día 5 de julio a cada una de las mesas electorales. Manuel, ¿los legisladores de la Fuerza del Pueblo van a votar a favor o en contra de una extensión del periodo de emergencia en República Dominicana? ¿El Ejecutivo tiene hasta hoy para hacer esa solicitud? Sí, el presidente Leónel Fernández, precisamente hace varios días, específicamente antes de ayer, planteó, cuando se le consultó sobre ese tema, que los legisladores nuestros, planteó que no es necesario otorgarle una nueva aprobación de un estado de emergencia, una prórroga del estado de emergencia al actual gobierno, porque, por una razón muy simple, que está a la vista de todos los militares, el gobierno ha perdido tiempo precioso suficiente que debió haber empleado para realmente adoptar las medidas que debió adoptar y que todavía a la fecha de hoy no las ha adoptado. Nosotros desde un inicio planteamos las pruebas masivas para toda la población y gratuitas. Eso el gobierno le ha estado jugando, como dicen, al paso de la jicotera, porque en realidad el gobierno lo que ha utilizado esta pandemia y es reconocido por todo el pueblo dominicano para una manipulación muy vulgar y muy evidente de este proceso. Lo único que se han dedicado algunos funcionarios del gobierno es aprovechar la misma para hacer grandes negocios, grandes negocios, como dentro de esta declaratoria de emergencia se obvian todos los procedimientos de las licitaciones públicas, han hecho un festival de asignaciones de operaciones comerciales, desangrando el limitado presupuesto de un país en crisis y sobre todo también utilizando y han utilizado esta pandemia para manipular desde el punto de vista politiquero con su candidato. Es decir, en todos los procesos donde debió estar encabezándolo el Ministerio de Salud Pública o el Ministro de Salud Pública, todo el país veía al Chapulín Colorado del gobierno, es decir, al candidato del gobierno. Hasta se inventaron versiones y situaciones para presentarlo como el Chapulín Colorado de esta tragedia. O sea, utilizando, abusando de, utilizando la tragedia, la desgracia de un pueblo sometido por esta pandemia sanitaria. Yo creo que el gobierno perdió y ha perdido el mejor momento o el tiempo para hacer lo que desde el punto de vista de la salud debió haber hecho o realizado en la República Dominicana. Es decir, que no van a votar a favor de una extensión, de una cuarta extensión del estado de emergencia. Bueno, obviamente si el presidente Leónel Fernández planteó que no era necesario, que no era conveniente por los procesos de manipulación, evidentemente que yo entiendo que la dirección política de nuestro partido pues asumirá a unanimidad ese planteamiento del presidente Leónel Fernández. Bueno, y lo que tiene que ver con las negociaciones. Generalmente se hacen este tipo de planteamientos en principio. Y el razonamiento que tú despliegas tiene mucho fundamento, mucho peso. Pero después se negocia, hablan, lo convencen, lo ablandan como la bichuela. Poco a poco ahí le van hablando de que no, que esto se va a ir a peor, que le van a echar la culpa a los partidos de oposición. La realidad es que ya no hay ningún tipo de necesidad explícita porque lo vemos en la calle. El país está en la calle, todo el mundo está en la calle, la gente está haciendo sus actividades normales. Pero ¿habrá posibilidad de negociaciones y que le aprueben al gobierno unos 15 días más? Mire, yo no puedo hablar en nombre del partido porque pienso que en las próximas horas el partido discutirá ese tema. Pero yo particularmente, yo no estoy de acuerdo con aprobarle un segundo más de estado de emergencia al gobierno. Porque miren, en principio, ustedes saben cuál es el plan del gobierno. Prorrogar las pruebas masivas para hacerlas, como intentaron hacerlo con el Gran Santo Domingo hace unos días, ustedes lo recuerdan, para que con el impacto salieran a reducir los verdaderos números de la pandemia. Y entonces utilizarlo de justificación para una nueva posposición del proceso electoral. Y entonces quedarse gobernando de facto, por la vía de hecho, en la República Dominicana, hasta tanto se eligieran las nuevas autoridades. Ese era el plan original del gobierno. Y por eso es que ustedes ven, inclusive, dentro de ese plan, en la proclama que la Junta Central Electoral hace del 5 de julio, convocando a todos los colegios, a los electores, las asambleas electorales para el 5 de julio, bajo la presión de los partidos políticos de la oposición y toda la sociedad, que estábamos reclamando la definición de una nueva fecha que fuera colocada mucho antes de la transición constitucional, que es el 16 de agosto. Vimos cómo la Junta, inclusive, presionada por el gobierno, dejó fuera la proclama del voto en el exterior. Es decir, querían, inclusive, tenían el plan bien orquestado. Y luego querían, entonces, manipular algunas cosas, incluida la manipulación que, desde el gobierno, a través de la Cancillería, ustedes lo recuerdan, se efectuó hablando con mentiras, diciendo que le habían negado autorizaciones para que las elecciones se dieran en el exterior, en ciudades de Estados Unidos. Cuando después vimos al congresista de origen dominicano, don Adriano Espaillat, que desmintió con certificaciones emitidas por el Departamento de Estado a él como congresista. Y hemos logrado nosotros con el levantamiento de los locales que hicimos nosotros, como los partidos políticos, donde solo la Fuerza del Pueblo le aportó 126 locales autorizados por las autoridades de Estados Unidos para las elecciones presenciales y 50 locales en Europa. Y entonces, todo un proceso de manipulación y logramos nosotros tener, y la prensa y el país vio, o las redes también, y los medios de comunicación, como las autoridades, es decir, gobernadores de diferentes ciudades, alcaldes o mayors, como le dicen en términos en inglés, aprobaban y autorizaban esos lugares para la votación presencial. Es decir, era todo un entramado porque, en definitiva, el gobierno, sobre todo el gobierno, sabe que tiene los días contados y que, sobre todo, en lugares como en la diáfora, que ya representan más de un 8% del padrón electoral, no tienen absolutamente nada que buscar. Es decir, en todas las encuestas que se han realizado en la diáfora, más del 70% de los electores dice que nunca votaría por un candidato del gobierno. Y eso fue lo que motivó, inclusive, a que ellos dividieran y trataran de dejar fuera los votos del exterior, tal cual lo hicieron en las primarias del mes de octubre. Ustedes recuerdan que en la primaria del mes de octubre, inexplicablemente, la Junta Central Electoral excluyó del proceso de votación a casi 600 mil dominicanos que tenían todo el derecho también de participar en las primarias del viejo partido. Manuel, su excompañero de partido y también delegado de la entidad morada ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, dijo hace dos días aquí en El Despertador que Lionel hace juramentaciones ficticias. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, si ficticias son las imágenes donde la gente ve a los dirigentes levantando la mano con nombre y apellido, dirigentes que inclusive son los que mueven esa maquinaria o movían esa maquinaria del viejo partido, que ahora han decidido pasar en esta segunda ola de juramentaciones y esta segunda etapa, porque recuerden que hubo una primera etapa que fue a partir de octubre, donde todos salimos junto con el presidente Leonel Fernández y formamos el partido Fuerza del Pueblo. Y en esta segunda etapa, en este segundo tramo, miren, lo que se está dando es un vaciado de toda la estructura que es la que realmente mueve y busca los votos en cada barrio, en cada municipio, en cada provincia y en el exterior de los dominicanos. Pero él asegura que ya esa gente se sabía que estaban del lado de Lionel, que no son personas nuevas en pasar, incluso utilizó el término aguacate. No, miren, sí, bueno, Gedeón, ahí está, por ejemplo, una figura como Gedeón Santos, que fue uno de los principales. Yo pienso que una de las mentes más lúcidas que tuvo siempre acompañando al expresidente Danilo Medina, una de las mentes más lúcidas del viejo partido de la liberación dominicana y, sin embargo, Gedeón se juramenta. O sea, si Gedeón es una figura ficticia, bueno, yo no sé qué le estarán echando al agua que está tomando mi amigo y ex compañero Danilo Díaz. Realmente lo que se está dando ahí, miren, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el escenario actual? Según las encuestas, todas las encuestas para fines de trabajo que hacemos nosotros y las que hacen los otros partidos y gente independiente, aquí hay un escenario planteado de solución en segunda vuelta. Eso puede cambiar mañana. Entonces, en ese escenario actual, según las encuestas, Luis Abinadera está encabezando con un promedio del 41 o 42%. Nunca ha sido capaz de romper su propio techo, que es un 44%. Ni siquiera en la peor crisis que afectó a un partido de gobierno como fue la que afectó al viejo partido que el pasado medio de octubre con la salida de Leónel Fernández. En segundo lugar, sólido y creciendo, el presidente Leónel Fernández con un promedio del 31 o 32% creciendo. Y en tercer lugar, en una caída estrepitosa, que no lo para ni lo salve el médico chino, ni se cheren, con don Andrés y Rosa, como decimos en buen dominicano, promediando en tercer lugar un candidato del gobierno entre un 19 y un 20%. ¿Por qué? Miren, esa realidad expresada en las encuestas es explicable y sobre todo en lo que tiene que ver con el sentimiento bochista o peledeísta. Recuérdese que ese es un sentimiento, ¿verdad? Al igual como lo representa el sentimiento peñagomista o perredeísta, que ahora está, bueno, ahora se llama PRM, y también el sentimiento balaguerista o reformista. Es decir, ese sentimiento bochista y peledeísta, lo único que figura que lo unifica es el presidente Leónel Fernández. Porque, bueno, porque Leónel es que por primera vez lo lleva al gobierno en el año 96. Leónel es que lo vuelva a llevar al gobierno después de la derrota que le propinó Hipólito Mejía a Danilo Medina en el año 2000. Es Leónel que recupera y lleva al PLD nuevamente al gobierno. Pero es Leónel que lo deja instalado en el gobierno a su salida en el año 2012. Y es Leónel el que colabora y contribuye para que en el 2016 ese partido ganara con alto porcentaje también como ganó. Entonces, ¿qué está observando la sociedad dominicana? Pero esa fuerza no quedó demostrada en las elecciones pasadas, en las municipales. Recuérdate, mi querida Rosa y Andrés, mi maestro, que en las elecciones municipales cuando nosotros salimos del viejo partido, ya los plazos para inscribir candidatos en las elecciones, para presentar candidatos e inscribirlo para las elecciones municipales, ya se había cerrado. Legalmente ya no había plazos abiertos. Entonces, nos correspondió, o nos tocó el momento difícil de salir del partido con los plazos de las municipales cerrados. Por eso es que nosotros como Fuerza del Pueblo nos manifestamos en acuerdo extraoficial, porque tampoco eran válidos ningún tipo de acuerdo, en apoyo a distintos candidatos que inclusive iban en la boleta del PRM. Eso en gran medida es lo que explica la gran cantidad de alcaldías que obtuvo el PRM, porque dentro de esos votos están los votos de la Fuerza del Pueblo y Leónel Fernández, que ahora esos votos vuelven a su redil natural y detrás de su líder natural que lo es Leónel Fernández. Bueno, una pregunta en relación con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es obvio, se cae de la mata. El candidato emerge de las primarias que ustedes han calificado de fraudulentas. ¿Tiene ya en este nivel alguna autenticidad, es una expresión auténtica como político práctico, como político, el candidato del PLD, los que consideran ya ustedes auténticos, aunque provenga de un certamen que ustedes han calificado de fraudulento? Mira, no solamente nosotros lo hemos calificado de fraudulento, sino todo el pueblo dominicano, pero ese fraude fue reconocido y quedó al desnudo en la auditoría que hizo la Organización de Estados Americanos. Ustedes la recuerdan, ¿verdad? Hace unas cuantas semanas, el informe final de esa auditoría pone en evidencia el desastre fraudulento que se montó a partir de ese famoso software diseñado por la propia Junta Central Electoral y que nos llevó a los dominicanos al desastre y al atolladero electoral del pasado mes después. Pero además, don Andrés, quien no le confiere el más mínimo nivel de legitimidad, o grado de legitimidad, es el propio pueblo dominicano que ya lo tiene en un lejano tercer lugar, en una caída estrepitosa y bajando, no lo para nadie. Ha tratado de usar muchísimos mecanismos, muchísimos asistencialismos y de nada le ha valido. Si la gente le está cogiendo las funditas, le está cogiendo las dádivas, porque al final son recursos del Estado que están utilizando la gente del pueblo dominicano ya es muy inteligente. El pueblo dominicano ha demostrado en la práctica que ha desarrollado un mayor nivel de madurez que muchos de esos políticos que aspiran inclusive a dirigir y que forman parte de la dirección de los partidos políticos. De modo que es el pueblo que no le confiere el más mínimo grado de legitimidad a ese candidato. ¿Cree usted que Gonzalo Castillo va a participar en los debates con los candidatos? Es el único hecho que falta por confirmar. Ya lo ha hecho su líder Leonel Fernández y también Luis Abinader de que sí, de que participaría de esos debates. Bueno, lo ideal sería que pueda participar. Eso es lo ideal y eso es lo que todo el país y la sociedad dominicana está esperando. Ya el nivel de madurez y desarrollo nos dice y eso habla muy bien del sistema electoral dominicano donde ya hoy es una realidad de que ya los candidatos prácticamente se ven compelidos a participar y a debatir las ideas y las propuestas cara a cara en debates organizados ya por instituciones muy reconocidas. Ojalá que pueda participar, ¿por qué no? Y que se motive para debatir junto con Leonel Fernández y con el candidato del PRM también. Bueno, yo pregunto en relación con la mecánica de ese debate porque yo mismo que sueño con un debate real donde haya una contraposición cara a cara como tú decías y donde cada uno demuestre la destreza que tiene para pensar el acto político porque la propaganda de Gonzalo Castillo lo hace sustituir el pensamiento con el hacer. Es decir, no, yo no hablo mucho porque yo hago. No, es que no hay pensamiento, no hay hacer sin pensamiento y eso es elemental incluso en lo que respecta a la definición de la práctica de la condición humana. Que se yo, las abejas, las abejas hacen el panal de manera perfecta pero nunca lo han tenido antes en el pensamiento. Los seres humanos lo tienen en el pensamiento. Una estructura mental, una estructura, un edificio está primero en la cabeza de un arquitecto, lo piensa, lo realiza y después entra en el plano de la realización. En este caso concreto va a haber realmente no discurso porque la ANGEL creo que ha organizado debates y cuando tú vas cada uno por su lado haciendo una lectura de su programa de gobierno, diciendo cosas, pero una confrontación que incluso incluya a Guillermo Moreno que es un candidato apreciable, aunque su votación aparente o la intención del voto sea, pero será confrontativa, va a haber allí unos candidatos que van a tener sus números, que van a desplegarlo, que van a discutir entre ellos cómo se hace en México, cómo se hace en Argentina, cómo se hace en los Estados Unidos, que hay obligatoriamente confrontaciones de ideas de este tipo. Don Andrés, el candidato nuestro, Leonel Fernández, presidente Leonel Fernández, siempre ha sido abanderado de los debates. Recuerden, inclusive, que en la campaña del año de 1996, uno de los expo finales de esa campaña, ustedes lo recuerdan, fue invitando él a un debate. En ese entonces estaba debatiendo el escenario, compitiendo contra esa figura herida y admirada por todos nosotros, hasta los que no éramos simpatizantes ni militantes de los partidos, como era el doctor José Francisco Peña Gómez. Siempre ha sido abanderado de los debates. Leónel Fernández no le reúne ningún debate, al contrario, creo que es un excelente escenario para que él, y bueno, junto con todos los demás candidatos puedan debatir de manera frontal las ideas, lo que piensan. Hay una, bueno, eso es filosofía, pero yo pienso que parece ser que el candidato del gobierno nunca pasó por, al no pasar por el colegio universitario, donde usted no impartía docencia en la universidad autónoma, nunca dio filosofía 011. Hay un principio filosófico famoso que dice, yo pienso, luego existo. por eso es que ese candidato en definitiva no sabe ni siquiera no tiene la capacidad de articular las ideas claramente porque en definitiva se ha evidenciado que fue un invento y más que un invento el peor invento que un político a la salida del poder como el caso del presidente Danilo Medina es más triste invento que pudo haber intentado imponerle al viejo partido con el que se llevó a la salida de medidas y también toda la institucionalidad casi la institucionalidad democrática de este país. Pero el expresidente Fernández no ha participado de debates anteriores ahora si quiere participar ahora si está presto a participar no porque él nunca ha sido él nunca ha estado negado a participar en debates Leonel Fernández en ninguna campaña electoral se ha negado lo que pasa es que si los demás candidatos exigen otras condiciones de ir a presentar o a leer un programa de gobierno ya bien redactado y con teleprompter pues evidentemente no es culpa de Leonel todo el país sabe ustedes lo saben todos lo sabemos que Leonel Fernández no necesita guiarse en un teleprompter para desarrollar o ir a dar sus ideas es un hombre de ideas claras y de una cabeza bien amueblada o sea Leonel nunca ha tenido ese problema de ir a un debate no definitivamente esa es su gran fortaleza sus debilidades son otras Manuel hay un candidato a diputado de Santo Domingo Norte apellido Pavón me parece que ha denunciado que su publicidad se la han retirado para colocar la del partido oficialista hay algún tipo de atropello que se agregue a este del cual la fuerza del pueblo está siendo víctima en estos momentos por parte del oficialismo si mire la el ministerio de obra pública tiene un equipo de militares y de paramilitares haciendo este y muchos atropellos en diferentes zonas del país están utilizando la llamada de un departamento de militar de la policía militar que tienen ellos tiene un ejército tan grande como cualquiera yo creo que tienen asignado un contingente que todo el mundo sabe que ese es el ministerio y la alcancía del candidato de gobierno porque ese ministerio lo sigue manejando el candidato de gobierno ustedes recuerdan que yo eso lo demostré cuando la famosa renuncia aquella que nunca fue renuncia ustedes recuerdan que yo presenté la prueba bueno en el programa de ustedes ustedes recuerdan muy claramente que yo fui con todos esos expedientes y sometí inclusive entre la junta central electoral una instancia que se quedó bueno en el sueño eterno pero todo el mundo sabe que ese ministerio de obra pública que es el ministerio la alcancía una de las alcancías del candidato de gobierno está ejecutando una serie de atropellos contra candidatos ellos quitan la propaganda de los candidatos nuestros y de la oposición entonces colocan la propaganda del candidato del gobierno abiertamente lo están haciendo hay inclusive videos que yo tengo y que nosotros lo sometimos a la consideración de la junta central electoral para que intervenga y controle ese tipo de atropellos y sancione adecuadamente ese tipo de inconductas gracias Manuel Andrés tiene una última pregunta no brevísima es sobre Margarita Margarita también usa los recursos del asistencialismo oficial en estos días se fue por ejemplo a unos cuantos colmados y ella misma despachó estuvo en la caja habló con la gente ella dice que eso no es político porque ella es extraterrestre ella es celestial y que eso no es política entonces yo pregunto ¿ustedes tienen algún reparo a que una persona que es candidata a la vicepresidencia de la república sea al mismo tiempo quien dirija el gabinete social o sea toda la política del estado de asistencialismo en una coyuntura como esta? nosotros planteamos hace varios días y lo externamos públicamente de que ella debe tomar una licencia en el manejo y la conducción del gabinete social eso es lo que manda la ley porque ella es candidata ella inclusive yo decía que uno de los puntos que ella ha trabajado en toda su trayectoria de su condición de recuperada hace muchos años fue el tema de los valores usted lo recuerda entonces yo creo que la mejor forma de usted predicar es con el ejemplo sobre todo cuando usted ha desarrollado toda una imagen alrededor del tema de los valores tanto los valores familiares como los valores éticos y morales en una sociedad como la de la República Dominicana yo creo que ella debe renunciar y poner una licencia al manejo del gabinete social que es lo ético que es lo correcto y sobre todo una persona como ella que siempre ha manejado esos temas tan neurálgicos como los temas de los valores gracias Manuel por estar con nosotros durante la entrevista central de este miércoles gracias a ustedes síganse cuidando y yo le decía a don Andrés antes de entrar a la entrevista con este desorden que tiene el gobierno con el COVID yo creo que será el COVID que se pondrá en cuarentena ay Dios mío usted está muy jocoso fue un poco sarcástico a veces en la entrevista referirse al candidato a la presidencia del PLD yo no le conocí esa faceta a usted Manuel gracias a Manuel Crespo delegado de la fuerza del pueblo ante la junta central electoral dirigente de ese partido por estar con nosotros en la entrevista central de hoy Andrés también a usted le decimos adiós porque nos aperturamos en la segunda hora del despertador tras la pausa siga con nosotros porque al regreso si es paciente cardiovascular les contamos los cuidados que debe tener al reinsertarse en la sociedad luego de la crisis por el COVID pero antes al regreso llega la hora de celebrar la vida en la noche nos vemos en la noche